Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Ceci, gracias, estoy muy contento de estar en tu programa. Bueno, pues vámonos con este tema tan importante, ¿verdad, doctor? Con nuestro neopráctico de cabecera. Espolones. O el espolón. Mira, vamos a hablar un poquito primero de qué es un espolón. O sea, la mayoría de la gente piensa que un espolón es un huesito calcario que sale del talón. Y que es el que produce el dolor, un dolor horrible que hay en los talones. En realidad el espolón lo puede tener muchísimas personas sin que tengan dolor. El problema cuando duele mucho un talón o cuando duele mucho, fíjate, debajo de los dedos, que es un dolor lacerante, que arde, que duele, sobre todo con los primeros pasos del día. O sea, la persona cuando está dormida y se despierta a sus primeros pasos es una tortura y ya después que va caminando empieza a mejorar. Realmente lo que está pasando es que tiene un problema que se llama facitis plantar. La facitis plantar es una inflamación de la fascia del pie. O sea, el pie tiene un tinglado ahí de músculos, ligamentos, tendones planos junto con una especie como de baqueta que es la fascia y muchas veces esa fascia se desgarra y al desgarrarse se produce ese dolor tan lacerante y tan horrible. Entonces, nosotros tenemos todo un caminito dentro de la neopráctica que es una técnica para resolver problemas de espalda y de articulaciones. También podemos resolver ese problemita. En realidad, la persona que tiene ese dolor tan lacerante, esa facitis plantar, lo primero que debe de hacer es dejar de estar haciendo deporte de pie. Es decir, ya no estar caminando o corriendo porque eso va a lastimar más su taloncito. Puede hacer algunos ejercicios de estiramiento que ayudan mucho a ir saliendo de ese problema, pero lo primero es dejar que ya no estén haciendo un ejercicio donde estén parados o brincando o corriendo porque eso aumenta el dolor del problema. Es muy importante que también entiendan que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, esa facitis la causa un par de zapatos o un par de tenis. Pueden ser unos zapatos bien bonitos, carísimos, de marca, pero que algo en la plantilla no va con la persona. Entonces, los usó mucho tiempo y fue desgarrando esa zona del talón. En muchas ocasiones, a las personas les duele los dos talones, uno más que el otro. Hay algunos casos en los que solamente es uno, pero siempre tienen que descubrir qué zapato o qué tenis fue el que se los causó. Porque es muy común que en los corredores, por ejemplo, pues tienen sus tenis que se ven muy bonitos, pero ya se deformaron de la plantilla y entonces le está causando ese problema. Y, por supuesto, nosotros en nuestro consultorio podemos atender eso para sacarlos adelante. Pues esto se me hace muy importante con la neopráctica, doctor. ¿A qué teléfono se pueden dirigir con usted, doctor? Es el 33 39 15 31 94. ¿33? 39 15 91 94. Que diganlo y lo escuché en Arriba Corazón. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Esas manos maravillosas que tiene. Gracias por todo su apoyo. Cuídese mucho. Un abrazo, Ceci, para ti y toda tu audiencia. Igualmente, doctor. Gracias por todo. Gracias.